Pobladores de los diferentes pueblos y comunidades del municipio de Otumba se manifestaron en la explanada central en contra de la construcción de un nuevo centro penitenciario que el gobierno del Estado de México y Federal tienen planeado. Los pobladores expusieron su inconformidad explicando que no existen las condiciones sociales de recursos naturales e infraestructura que permitan la planeación de un proyecto de esta naturaleza. Señalaron que no se encuentran con el abastecimiento de agua necesario ni siquiera para suministrar eficientemente a la población actual, además de asegurar que este proyecto les llevaría a mayor inseguridad y personas con valores sociales y morales cuestionables que alterarían sus tradiciones, costumbres y orden en el que actualmente se desarrollan. Escuchemos a los inconformes. ¡No al penal! ¡No al penal! ¡No al penal! ¡No al penal! Pues vamos fuerte y con todo en contra del reclusorio. Fuerte y con todo en contra del reclusorio. Un reclusorio ya no. Para que no más reclusorios acá en Otumba. Y Santiago Tolman también apoya este proyecto de no al reclusorio. Tenemos no al reclusorio. La resistencia y la oposición a la no construcción del reclusorio en Otumba. Otumba está unido en contra del reclusorio. Las combis que transportan a la gente traen su letrero de no al penal. ¿Por qué no queremos un reclusorio en Otumba? Solicitamos al ayuntamiento se lleve a cabo un cabildo abierto a la brevedad, a efecto de que se conforme la resistencia en un acuerdo de cabildo y que se publique por los medios legales para conocimiento del gobernador. Y con ello legitimar nuestra inconformidad y no al proyecto. Un reclusorio se falta en Atlacomulco. Allá sabemos la clase de gente que vive, la clase de gente que nace, que se lo lleve a su pueblo. Que ese reclusorio que es una ciudad dentro de nuestra ciudad, tiene mejor drenaje, tiene mejor agua y tiene mejores servicios que muchos de nosotros. Y vamos a permitir que vengan personas no gratas, personas que han delinquido, personas que han faltado al respeto a nuestra comunidad, robando, asesinando, extorsionando. ¿Los vamos a aceptar? Ya estamos cansados de eso. ¿Por qué no todos esos millones de pesos que piensan invertir en el reclusorio no hacen una empresa grande para que tenga nuestra gente, evitar de tener que desplazarse al Distrito Federal o a alguna otra ciudad para poder trabajar? Son muchos dineros. Son muchos millones. Bueno, aquí el reclusorio va a requerir agua. Es lo primero que las empresas nos dicen cuando vienen a establecerse aquí. No hay agua. Pero el reclusorio sí va a tener agua. De acá nos quitan dinero de nuestro presupuesto, de nuestro municipio, para llevarles pipas de agua a diario, para irles a recoger toda la basura que hacen, todos sus abonos que arrojan, que avientan. Elegimos a un presidente municipal y elegimos a unos regidores. Depositamos nuestro voto y ellos son los que deben de encabezar este movimiento. Le pedimos que se presente con su ayuntamiento, con su honorario ayuntamiento, para que hagamos un cabildo abierto aquí en la plaza y levantemos el acta y todos lo firmemos para que sepa el señor gobernador que ayuntamiento, presidente municipal y pueblo de Estados Unidos no queremos reclusorio. El gobernador siempre nos ha visto la cara. No sé, tal vez a lo mejor tenga algún coraje en contra de los otumbenses. Este autobús de Tihuacán, si hace falta para ir a México o a Toluca, los carros que sean.